El prana o la palabra prana es una palabra sánscrito que viene de la India y significa energía vital. Cada cultura tiene sus propias palabras para designar energía vital. Neuma, chiqui, nos está hablando de prana, es energía del entorno. La madre tierra es la encargada de contener esa energía vital. Esa energía vital que va a alimentar todos nuestros cuerpos energéticos. Alimentar nuestros cuerpos energéticos para estar sanos. Cuando enfermamos es un déficit de prana, déficit de energía vital. Claro, no es lo mismo el prana que está en la naturaleza que el prana que está en las grandes ciudades, aparte de toda la contaminación. Las grandes ciudades enferman a las personas porque no hay nada de energía vital. Las principales fuentes de energía vital son el sol. El sol nos envía energía vital, energía de vida, que es transformado por la atmósfera de la tierra. Ese prana del sol esencialmente lo absorbemos a través de la respiración. Por eso, todo el trabajo de respiración consciente que hagamos nos ayuda a absorber mejor prana. La madre tierra también absorbe ese prana del sol y lo transforma en prana de la tierra. Ese prana de la tierra nos lo devuelve con el contacto con la tierra, con el contacto con la naturaleza, con una alimentación natural y sana. Es decir, todo aquello que la madre tierra nos aporta naturalmente. En esencia, verduras, frutas y el tercer aporte de energía vital son los árboles. Los árboles tienen esa cualidad de absorber el prana del sol y el prana de la tierra y lo transforman en el prana de los árboles. Por eso, el contacto con los árboles, comer las frutas de los árboles, nos ayuda a equilibrar nuestro prana, nuestra energía vital. Las relaciones sanas, una vida sana, la meditación regular, el ejercicio físico, la sanación energética multidimensional, nos ayudan a desbloquear de nuestro sistema, de nuestros cuerpos, todos aquellos desórdenes con la energía vital. Y al desbloquear esos desórdenes con la energía vital, podemos absorber mejor prana y más cantidad de prana, que nos va a revitalizar, nos va a rejuvenecer. La alegría y la felicidad es el mejor regulador del prana. Aprende a meditar con Mundo Pránico.